El líder del grupo criminal EPP Alcides Oviedo se presentó a la audiencia convocada por el fiscal Federico Delfino para una indagatoria sobre la nota escrita por él mismo donde pedía el canje de integrantes del EPP por el joven secuestrado Arlanfic. Se realizó en la sede de la Fiscalía Antisecuestro. Como siempre, ante la presencia de los medios de prensa y buscando algún tipo de repercusión, lanzó algunos improperios, pero cosa normal, por decirlo así, pero bastante tranquilo teniendo en relación otras convocatorias a las que fue citado hasta personal. Además de los improperios, ¿el dijo algo más? No, nada, nada más. ¿La abogada? La abogada se comportó como profesional del derecho, está en su derecho, ¿verdad? ¿Qué pidió la abogada? Nada más, no comunicó la intención de su defendido de no firmar el acta. El agente reiteró que el gobierno no negociará con el grupo criminal pese al pedido reiterado en el último video de prueba de vida que los mismos dejaron a disposición de las instituciones. Está procesado por secuestro, extorsión, extorsión agravada, asociación terrorista, terrorismo, apología al delito en carácter instigador del secuestro. Este último es por el caso de la petitoria que hacía de la liberación de su... Por eso y por otros hechos más, ¿verdad? Si bien es sabido de que en varias oportunidades, así como dije, hemos encontrado material incautado en los distintos campamentos, presumimos de que él fue el que redactó esos manuales y que hicieron llegar a los combatientes o a los criminales que se encuentran en el norte del país. Alcides Oviedo se expone a más de 20 años de condena y que podría llegar a 30, según señaló el agente investigador. Esta persona está sufriendo, está compurgando una alta pena privativa de libertad más unas medidas de seguridad que fueron impuestas en el año 2005, 2004 aproximadamente. Entonces podemos decir que todavía no se encuentra con derecho a esa figura procesal, específicamente a la libertad condicional. Con imágenes de Uweizaz informó para BC Color Antonella Briñardelo.